¡Ajá! ¡Colviendo ya! Sí, sí, eh... Bueno, por aquí Antolín, el empresario. Sí. Oye, Alberto, para el programa que tú vengas, ¿tú crees que le puedes hacer un remake? Que diga una... ¿Remake? No, es como lo que es para atrás. ¡Ajá! Una versión a la canción La Carta, que a la vieja a mí me encanta. ¡Ajá! ¡Traiga tiburón! ¿Cogiste? Búscalo, búscalo en Santiago que viene. ¡Oca! Bueno, cuídense, Alberto. Un saludo a la familia y a los muchachitos. ¡Suerte! Ave María. ¡Adelante! Permiso. El fúmulo. Está bien, que es lo que hay. ¿Ajú eres de la señora? Yo soy representante... ¡Cierra la puerta! Que entre los malos espinos. Representante, productor, ingeniero de sonido y graduado de técnico medio de la PIA. Ya usted me lo dijo el otro día. Esa señora vino aquí, Santiago Alfonso. Que es una ciencia en la onda esa de la gente que sabe bailar. Ya la eliminó, yo no puedo hacer nada por ella. No puedo hacer nada por ella. Pues mira, ¿qué tiene que hacer? ¿Por qué? Porque que la eliminaron en el canto, esa vieja está botando espuma por la boca. Y en cualquier momento le va a pasar algo y yo no me voy a hacer responsable. Así que yo necesito que usted me haga el favor. Decirme si yo la puedo evaluar en el ballet, en el canto, etcétera, porque hay que hacer algo con ella. Yo estoy preocupado. Yo estaba hablando porque yo me preocupo por la gente que no tiene trabajo. Con Adalberto, Formel, están contratando mujeres utileras. Malo que me la confunda con un bafle en una pelada, como que ella está aclarada. Y vaya a ella, el Adalberto le tiene un chance. No, pero imagínate, yo a eso no me puedo arriesgar. Porque ella es una persona mayor y si se cae y se parte un pie, ¿quién va a correr con ella? A ver, yo me pregunto y me respondo, ¿por qué? Ah, no, ¿no vas a resolver? Entonces, recéndelo. Espérate, tipo, espérate. Mira, si se cae un pie, es un problema de ella. Si se cae y se parte un pie, es un problema de ella. Tú me vienes a engañar a mí. ¿Qué culpa tengo yo que no tenga talento? Esa mujer me ha hecho perder el verbo original que tengo yo. Y no entre más en esa puerta. Espera tú un momento porque... ¿Qué vas a hacer? ¿Estás entrando agresivo en mi oficina? No, pero me tengo que poner agresivo. No, pero no. Ya tendremos momentos para presentarla. Terminal de Oni, voy a cantar el número por la mañana. Ahí se puede defender. Y entre que una guagua se atrasa y llega la otra, ella coge ese pueblo que está sabroso. ¿No, pero de verdad? Ese pueblo que se vuelve de un día más, es que hay que echarle a ella. Para que le dejen a matarla. Porque ella lo que hay es que... Que tú sí has dormido en Terminal. Tú sí sabes. Tú sí sabes lo que es los mil tres días y el listo, pero no llega. Yo tengo que resolver esos pasajes. Por eso yo voy a terminar. Oye, aquí no hay más nada que hablar, porque aquí que manda soy yo. Y tú sabes, niño, que aquí el que me haga sombra... Sí, va. Así que te vas por donde viniste y yo te aviso. Pero nosotros... Yo te llamo, Solmé. Solmé, yo te llamo. Nosotros no nos vamos, porque vamos a dar un aplauso a una muchacha que canta lindísimo. Aluna mía de la escuela, Cantoritos de Antolín. Aplausos, que swing, pinned milanés. Vamos. ¡Oh!